Hola y sean bienvenidos a un nuevo video de Cananías Vlog. Hoy estamos muy contentos y muy felices pues traemos un unboxing nuevo. Este unboxing viene a ser parte de un proyecto que estamos realizando para una iglesia. Esta iglesia está modernizando y comprando algunos aparatos a los cuales le estamos asesorando para que cada inversión que hagan sea la mejor de acuerdo a su presupuesto. Y este es el primer unboxing de todo este combo que vamos a estar enseñando, la instalación y los vlogs de todo lo que va a venirse en el canal. Este unboxing trata de un poder, un amplificador para unas bocinas. No introduzcamos más este video y vayamos con nuestro video introductorio para comenzar. Muy bien, pues la verdad es que este paquete es pesado porque es un amplificador, es un poder. Estamos hablando de alrededor de unos 15 kilos y bueno, vamos a abrirlo con calma, con cuidado ya tenemos la ayuda de la garra para poder justamente cortar todo esto. Y este es un poder que es de una marca conocida, pero que además, en cuanto a la fabricación y al precio, es un costo-beneficio calidad-precio. Como ya lo vieron en el título del video, es un Backstage 1200. Vamos a ir sacándolo poco a poco porque viene bien envuelto. Todos los productos que les asesoramos a comprar, tratamos de que sean de acuerdo a la necesidad que presentan, pero también al presupuesto que cada uno tiene. Lo cual, bueno, nos ayuda o ayuda bastante porque... ...se compran cosas buenas a buenos precios. Si a ti te gustaría que asesoráramos a tu iglesia, puedes contactarnos y podríamos estar checando cuál es el presupuesto de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a lo que tú estés buscando. A eso se le llama estrategia. Y vamos a abrirlo. Y para esto vamos a hacer el típico, ustedes lo ven, brimel. Básicamente, vamos a destaparlo aquí y... ¡Eso fue patético! ¿Qué pasó, amiguito? Ahí está. Muy bien, vamos a pasar a unas tomas épicas de este amplificado. Ustedes lo vean a detalle y vamos a dar algunas de las características de este poder. Backstage 1200. Vayamos con nuestras tomas épicas. Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Con la que va a estar saliendo nuestro amplificador Cabe resaltar que podemos trabajarlo a estéreo o en bridge ¿Para qué o qué? Una vez que nosotros elijamos cómo lo vamos a trabajar Justamente de este lado tenemos las salidas Que vienen a ser banana ¿Qué rayos es esa cosa? Y las cuales van a alimentar a nuestras bocinas De acuerdo a la potencia que les vayamos a entregar Por ejemplo, este amplificador que es un 1200 Puede entregar 530 watts RMS a cada bocina Si lo conectamos en estéreo Además de eso, encontramos de este lado las entradas A donde vamos a conectar nuestro crossover Para poder hacer la división de la señal De acuerdo a si vamos a meter subgraves o no Estas entradas vienen a XLR o TRS Que es plug Básicamente para poder elegir entre ambas ¡Será más fácil de lo que queramos! Además de que viene con un switch selector El cual nos va a permitir elegir si lo vamos a operar en estéreo o en bridge Por último, cabe resaltar que este poder Trae una protección contra un cortocircuito en ambos canales Justamente para prevenir y cuidar nuestras bocinas Es uno de los amplificadores de la gama CS En específico el 1200 Si tú cuentas con un sistema de bocinas El cual su requerimiento es alrededor de los 500 watts Seguramente este poder es el adecuado Para que puedas levantarlo sin ningún problema ¡Un precio razonable! Como te he hablado, su hechura es bastante robusta y buena Pues estamos hablando de que está hecho de lámina No es plástico Además, es bastante asequible en su calidad-precio Para todos los que cuentan con un sistema de audio pasivo Muy bien, hasta aquí este unboxing de este amplificador O poder backstage CS1200 Esperemos que te haya gustado Si tienes alguna duda o pregunta Déjanosla allá abajo en los comentarios Queremos seguirlas leyendo Y seguir teniendo esa retroalimentación Para aprender algo nuevo cada día Nos vemos en un próximo video de Kenanías Vlog Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!